Nací en el agua caliente, desperdiciada por el mar No hay que mentir en el ambiente, buscando un billete para comenzar Se me empezó a ver el dinero, los ángeles para ti quieren Pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera ver Quería conseguir tus besos por mis hijas de rey A mi familia el rezo que no pendejo a mi Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!